Hace poco me invitaron a un seminario internacional de co-creación con usuarios extremos donde había un grupo de gente trabajando en diseño inclusivo. Quise entrevistar a algunos de los que tuve el gusto de escuchar. Este es el tercer episodio de la serie Diseño Inclusivo. Queremos entender la amplitud del término y lo hacemos escuchando voces desde diferentes países, trabajando con diferentes grupos y con diferentes metodologías. Hoy les presento a Luigia López, una profesora y diseñadora dedicada a trabajar con adultos mayores, sostenibilidad y públicos periféricos. Tiene muchos proyectos geniales sobre los que nos va a contar que nos abren las puertas para charlar de gestionar la expectativa, cuestiones de la edad y el envejecimiento y el tiempo o los ritmos en los que hacemos lo que hacemos. Me gustan estas charlas que van de lo más concreto a lo más personal, de lo particular de un proyecto que ya terminó al futuro que nos imaginamos. Contamos mucho a través de lo que hacemos y hacemos como una forma de contar. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, me llamo Ligia López. Soy diseñadora industrial de formación, pero mi trabajo es sobre todo sobre diseño social, participativo, co-creativo, no sé cómo decir mejor, pero la formación es desde producto, claro. Soy profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Porto y sobre todo profesora de proyecto. Tengo otras asignaturas como ergonomía, sustentabilidad y ecodiseño. A mí me interesan mucho los procesos conscientes. He creado un proyecto que se llama Cañota, que es, creo que es, creo que es zurda, la persona que escribe... ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? No, zurda, que escribo con la mano... Ah, zurda. A, sí. Sí. La persona que escribe con la mano izquierda. Sí. Que se llama Cañota, que es en portugués. Es sobre todo un proyecto que he creado después de, he tenido una asociación sin fines lucrativos, que trataba sobre proyectos de inclusión y participación. Y mi trabajo en los últimos 10 años es sobre todo sobre cómo involucrar personas que están en la periferia del diseño, que no están en el centro, y que además no son tantas veces consultados. Pero ahora empieza a ser una práctica o una moda, no sé. ¿Y quiénes serían esas personas? ¿Cómo las definís? Siempre pienso en personas dentro de su contexto, en su valor. Toda la gente tiene su valor de expresión, su valor de experiencia de vida. Pero si estamos hablando de grupos, por ejemplo, te puedo dar el ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con los mayores y personas con demencia. Hacen un proyecto que es muy largo, el espacio. Y como puedes imaginar, con la pandemia se ha cambiado mucho. Cuando empecé el proyecto, han involucrado personas que en este espacio de tiempo se fueron. ¿Pero son todas personas mayores con demencia o algunos son mayores y otros tienen demencia? No, porque este trabajo es sobre una residencia senior y hay un otro, que es un centro de estimulación integral para las personas con demencia. Pero ahora las personas que se van, la gran mayoría de las personas que se van a las residencias senior, para mayores, son personas que empiezan a estar en un estado de demencia. Sabes, que no pueden estar tan independientes. Entonces, se ha cambiado el número de personas que se van para ahí. Ha crecido mucho las personas con estado demencial. Pero también he trabajado y tengo una pasión muy grande por necesidades educativas especiales. Me gusta mucho ver el otro lado, un lugar sin filtros sociales, ¿sabes? Como más humano, más... También algunas personas con... A ver, espera, espera, vamos despacito. ¿Por qué decís que las personas con necesidades educativas especiales proponen un lugar más humano? Bueno, pues porque yo creo que estamos todos trabajando dentro de filtros sociales. Mira, todos los días tenemos que cambiar nuestro lugar de comunicación para no herir a los otros, para entender, ¿sabes? La representatividad de los grupos, todos los días se cambian. La forma como... Cuando, bien, primero, si quieres hablar de algo en concreto, por ejemplo, en 2014 hice un proyecto para Japón, que es uno de los proyectos que a las personas les gusta más que yo hable, que ha sido, bien, preparar sobre una propuesta de Portugal para un festival que decoré en marzo, todos los años, en Japón, en el Festival de Adults. Bien, yo empecé... Nunca había ido a Japón y tampoco sabía mucho sobre eso. Hice una investigación, me enviaron un montón de cosas. Yo quería una receta para trabajar. Invité a un grupo de niños con necesidades educativas especiales, niños jóvenes, sus familias para trabajaran conmigo y en un grupo de artesanos. Entonces, yo fui como casi una traductora, una transcriadora de estos dos mundos, ¿sabes? Entonces, lo daban imágenes de cosas típicas de Japón a estos jóvenes, niños, y hacían dibujos, ¿sabes? sin filtro. Es como una representación como muy distinta de la mía, que tengo un ojo ya mucho entrenado del dibujo. O sea, como ustedes les dan materiales sobre Japón y los chicos y los niños y las niñas portugueses dibujaban en base a eso. Sí, por ejemplo, fotografías de platos típicos, de comida. Por ejemplo, representaciones de las muñecas que estaban en festival. La representación de hierarquía en Japón, como las personas se ponen, ¿sabes? Un montón de cosas, pero para mí es un mundo nuevo y de valor, porque hay proyectos. Por ejemplo, un proyecto que se llama La Casa de Carlota en Barcelona, que me gusta mucho porque... Pero, espera, terminemos con este proyecto anterior, con el de Japón. Sí. Los jóvenes fueron, dibujaban y después, ¿qué pasaba? Yo hice la transcriación de eso, lo pasé los dibujos cambiando y forneciendo los materiales a personas artesanas, dándoles también la libertad de co-creación, dándoles... ¿A personas artesanas de Portugal o de Japón? Claro, no, claro, de aquí. Es solo un proyecto de aquí para ir a presentarse en Japón, en Kioto. Me fui con las cosas desde aquí. Investigué técnicas tradicionales y personas que se podrían agregar, claro, una selección muy exclusiva porque, bien. Y he solucionado la filigrana, que es una técnica de trabajo en plata, que es muy cerca de aquí de donde vivo. Y la otra, que es de, por ejemplo, de leyes como renda, que es lo mismo que en portugués, que es una técnica de la gente que vive cerca de aquí de Puerto, pero es de pescadores, ¿sabes? Que trabajan una técnica que se llama virjos, que también existe en Brasil, que creo que se fue elevada desde Portugal para Brasil. ¿Es una técnica en qué material? Es una lace, como se llama. ¿Para hacer lazos? Sí, que es una técnica que se hace con alombra. ¿Es alombra? ¿Qué se dice? Cushion. Sí, como una almohada. Sí, almohada, que es un cilindro. Y después las mujeres lo trabajan en eso, pero con utensilios de madera. Y lo cambio en las manos. Es como una danza con las manos. Ok. Es muy bonita. Y eso lo llevaron a Japón. Y lo expusieron en Japón. Sí, hice una propuesta que no era más mía, ¿sabes? Yo fui como un hilo de ligación entre estos varios autores. Entonces, claro, hay siempre una contaminación como diseñadora, como vas a controlar. Es una contaminación del diseñador en el proceso, claro. Pero había libertad para todos, para que, claro, yo seleccioné los dibujos que quería trabajar, yo seleccioné los materiales, yo seleccioné los artesanos, claro. Pero había libertad para proponer cosas. Tampoco en algunos casos había una mezcla, por ejemplo, cuando estaban haciendo el trabajo, cuando venían otros chicos a trabajar dentro, ¿cómo se llama la lace en español? Lazos, yo diría. Sí. Para hacer un lazo específico, yo trabajé con una escuela que tiene esta asignatura en niños de con 15 a los 17 años. es una escuela de este lugar, hay una profesora solo para eso. Y como todos participaban, lo trazado de la línea y de hilo se cambiaba de persona para persona. Bien, no ficou tan perfecto, pero al final me encantaba porque era un proceso de cocreación, de participación. No es tan perfecto, pero a mí es un valor agregado, ¿sabes? Es como hacían cosas con lazos o cordones, ¿no? Sí, es un hilo de algodón. Es un hilo de algodón, sí. Y decime una cosa, a mí me interesa en el caso, me gustaría que me cuentes algún caso donde trabajaron con estos públicos periféricos, porque este caso que me contás ahora no está relacionado a eso, ¿cierto? Sí, pero tengo los niños que, por esos niños, sus mamás me han dicho que los profesores de dibujo no habían valor en sus dibujos. Estoy hablando de niños con Asperger, autismo, y niños con Down syndrome. Ok. Para los profesores de dibujo, muchas de las veces tenían dificultad en ver el valor del dibujo de estos niños, ¿sabes? Se cambió la forma como las personas ven sus dibujos. Por eso es periférico, porque son personas que sus dibujos normalmente no están expostos, no están impresos, no están visibles. Pero después, ¿los artesanos trabajaban en base a esos dibujos? Sí, claro. Convertiendo en objetos. Por ejemplo, la que hicimos en los hilos de algodón, la técnica de Rinders de Bilhush, ha sido como una extensión, ¿sabes? Cambié la escala del dibujo e hicimos embalaje, packaging, muy delicada. Pero también he hecho durante muchos años trabajos sobre accesibilidad e invitaba a personas con discapacidad motora, diversidad disfuncional para participar en los proyectos y como constructores, como, ¿sabes? Lo que se hace mucho ahora, pero empecé hace muchos años haciendo eso. Y decime, ¿qué cosas hicieron con las personas con demencia? Porque yo entiendo que vos sos también parte del grupo de la gente de diseño participativo y hay un grupo dedicado al tema de la demencia, ¿no? Hay como varios que están envueltos en esta discusión y en este trabajo. Sí, lo que estamos haciendo, hay siempre un de los problemas que es que podemos leer mucho y podemos, claro, podemos aprender mucho con nosotros de lo que están haciendo. Por ejemplo, ¿dónde estás? Para mí, Finlandia, países del norte son una referencia para muchas cosas, pero, por ejemplo, si trabajas sobre la demencia en Finlandia, ¿dónde estás? ¿Es muy distinto de trabajar aquí o en Argentina o Colombia? Entonces, tienes que interpretar el contexto y las referencias de la gente que estás a trabajar. También, cuando estás pensando en un proyecto, estás a pensar en personas, por ejemplo, las personas que estamos trabajando ahora, no solamente en la demencia, pero los mayores, son personas como 80, 90. Pero todos los días se cambia la idea de mayor. Estamos todos adiando un poco a la idea de que vamos a ser los mayores en el futuro, porque queremos hacer las cosas, queremos cosas atractivas, queremos hacer las cosas que los jóvenes hacen, ¿sabes? Yo tengo 43, yo quiero los mismos par de tenis que, esa partida que mis alumnos tienen, ¿sabes? Mi mamá no es como mi abuela, ya cambió la idea de que es ser mayor. Entonces, como tienes que hacer proyectos que se van a durar un par de años, como, ¿cómo saber, sabes, cuando haces planos para 20 años, diseñar una residencia para mayores, diseñar un plan para las actividades de los mayores, tienes que prepararte que en los próximos 15 años no se vaya a haber investimiento después de eso. Y tienes que pensar para aquí, estás a dibujar para ahora y para el futuro. Pero, ¿qué es el futuro? Los futuros se cambian todos los días, ¿sabes? Y ustedes específicamente, ¿qué hicieron con adultos mayores? Bien, parte del proceso es de consulta, de la emersión con ellos. Lo tengo en algunos proyectos de maestría también con mis alumnos y algunos proyectos también míos para consulta donde trabajamos las emociones, por ejemplo, como los objetos de memoria, para la memoria, que guardan. Yo pienso muchas veces que cuando te vas a una casa para mayores, en una residencia para mayores, tienes que poner toda tu vida, a los 80 años, tienes que poner toda tu vida en una habitación, con poco de suerte vas a compartir, o más suerte, vas a compartir con una persona que nunca habías visto. ¿Cómo trabajas las emociones de los objetos? ¿Qué llevan? Bien, que voy a empezar ahora a hacer un trabajo porque la pandemia ha retardado mucho mi trabajo con ellos porque estuve impedida de entrar y hacer un montón de cosas. pero cuáles son los objetos que son importantes cuando estás en cambio de habitación y vas a reducir todo. Y me hablan mucho de las recordaciones. Yo me gusta mucho hacer ese trabajo de etnográfico, ¿sabes? Estar con la gente. Eso obliga a un trabajo que normalmente los diseñadores no tienen como formación general, que es una técnica de aproximación, approach, techniques. Pero eso lo vas a ganar con la edad y con la experiencia también. Y tus intereses, claro. Ni todos los diseñadores, yo comprendo muy bien que no tienen ningún tipo de interés en este tipo de trabajo que yo hago. Pero me gusta consultar por ahí. Pero los que te están escuchando sí tienen interés. Así que les puedes dar todos los consejos de lo que hayas aprendido. ¿Qué tipo de cosas te parece que son importantes cuando uno va a hacer este trabajo de campo con la gente? Sobre todo un lenguaje de contexto. Saber cómo comunicar, aprender a comunicar. Eso empieza por mucho tiempo de observación, lenguaje corporal, emociones, ¿sabes? Cómo te vas a comportar para que no seas una persona que viene de afuera. Que puedan comunicar contigo con naturalidad para que su discurso sea transparente. No sé cómo decir mejor, pero... Después de eso, la gestión de las expectativas. Eso es lo que más me preocupa hoy, lo que estoy haciendo más. Como la pandemia me sacó un poco la actividad presencial, tengo trabajado en técnicas. ¿Cómo voy a hacer la gestión de técnicas de expectativas, sabes? Las mías también. Sí, como no prometer. Te respondo que te referís a no prometer más de lo que realmente se va a poder concretar. Por ejemplo, también para las familias, para... Porque yo pienso que, hablando de la academia, es muy importante que... Porque la academia está... Siento que no es un papel muy claro cuando trabaja con, ¿sabes? Para hacer investigación muy concreta, que necesita de dados. Las personas se sienten usadas, ¿sabes? Como en medio de surveys, users, tests, por ejemplo, testes de usabilidad y cosas así. La academia necesita de usuarios para obtener dados cuantitativos, cualitativos. Para el final, las personas no lo ven como lo que están a ganar. Porque, bien, se va a salir un artículo científico de una revista y no tenga acceso a nada de lo que estuvieran a participar. Yo tengo mucha preocupación con eso. Es necesario la gestión de las expectativas y que sea un proceso muy claro para todos. Para que al final te quedes tranquila con los resultados que comunicas, que comuniques. Por ejemplo, yo hice un... Puedo dar un ejemplo muy concreto. Yo, en 2015, hice un proyecto con mis alumnos donde involucramos para... La idea era diseñar zapatos para personas con paralisia cerebral. El proyecto empezó con un workshop de dos días donde invité diseñadores seniors externos personas con paralisia, sus cuidadores familiares, técnicos, ortopedistas, terapeutas, toda la gente haciendo charlas y después un workshop donde reuní equipas. La idea es que todos los alumnos, a partir de ahí, se quedasen agregados a una persona con paralisia cerebral como sus diseñadores partners, parceros para el proyecto y para proyectar dentro de sus expectativas para que tuviesen el contacto directo. Bien, pero eso empezó... Mira, en el primer día, la comunicación social, porque es una idea, ¿sabes?, nueva. En el primer día de este proyecto, teníamos toda la comunicación social hablando con nosotros. En la traducción era FEUP, que es la Facultad de Ingeniería de Oporto, donde yo estaba haciendo el proyecto, dibujar o diseñar zapatos para la paralisia cerebral. Y me sentí como la política, ¿sabes?, que estoy en campaña hablando de una cosa que yo no tengo todavía. Y cuando empiezo un proyecto con mis alumnos, es un blind date, ¿sabes? Yo no sé con qué voy a empezar. Una cita ciega. ¿Sabes? Yo empiezo un proyecto, me gusta mucho cambiar de brief. Todos los años lo cambio para que me quede más, ¿sabes?, con picardía para hacerlo. Y me cause algún desconforto para, ¿sabes?, como curiosidad. Yo me sentí como, ¿sabes?, muy... Yo pensaba, ¿por qué están todos escribiendo mal el, ¿sabes? Sí, como que había generado muchas expectativas de que iba a haber una solución. Y en realidad era una exploración, ¿entiendes bien? Claro, pero en la comunicación social, en pocos días yo recibí e-mails de todo el país, de madres, de familias, pediendo zapatos, cómo podían comprar. Yo todavía no tenía un dibujo ahí. Mira, tuvimos buenos resultados. Trabajamos con la ortopedía, un centro de paralysia cerebral, una empresa especializada en calzado técnico. Pero al final el investimiento era tan grande y tan... que sería muy difícil la producción. Bien, las expectativas de la gente, las mías, ha sido como, ¿sabes?, como un tsunami de emociones para mí. Claro, o sea, que al final nunca los pudieron producir, esos zapatos. Yo no tenía prometido esa producción, pero, ¿sabes?, cuando la gente escribe lo que quiere y lo que vende más, me sentí como un tsunami de emociones gestionando mi valor también, ¿sabes? ¿Cómo puedo estar haciendo eso si no puedo garantir? Me sentía como una política en campaña electoral. Y decime, ¿y por qué? ¿Cómo se te ocurrió esto de hacer zapatos para personas con parálisis cerebral? ¿Por qué? Una otra entrevista que hice, me hicieron hace un par de años, me preguntaron, ¿qué viene a seguir? ¿Qué vas a hacer a seguir? Ah, lo respondí. Depende de la persona que voy a conocer mañana. Mañana, ¿sabes? Ha sido una madre y una niña que ahora está en el hospital, de verdad, haciendo una recuperación. Intento me quedar conectada con la gente por veces. Su madre me envió un mensaje. Aprovecho este momento para decir a Rita que espero que se quede bien. Hablaba con Ana Paula y me dice una vez, mira, Rita tiene 15 años y tiene expectativas de tener zapatos tan atractivos como sus amigas, pero las condiciones, los requisitos técnicos para sus pies son distintos y solo tiene como los zapatos ortopédicos que se parecen ortopédicos. Yo lo vi como un desafío y contacté la empresa, son ortopedistas, ¿sabes? Y Rita, además, los proyectos se llamaban Rita Red Shoes, que es para honorarla, que ha sido mi inspiración para pensar en este brief. Sí, todos los proyectos surgen así, como, ¿sabes? Voy hablando con la gente, me mezclo con la gente. Claro que también tengo otros proyectos muy industriales, ¿sabes? Que van de en contra de las que solo nos quieren hacer para su vida. No soy una, no es una profecía. Está bien, pero vos tenés en tu trabajo un hilo conductor que es esto de la accesibilidad y la inclusión. Sí, yo pienso siempre en las personas como valor, capital humano, ¿sabes? Y toda la gente lo tiene, es saber buscarlo. Yo lo busco cuando trabajo con las personas, en este caso con trabajos de accesibilidad, comunidades, yo las busco como un valor que yo, una visión que yo no pueda tener, porque yo vivo en la, ¿cómo se dice? En la bubble, del diseñador, de la academia, pero yo me intento mezclar, ¿sabes? Andar de transportes públicos, mirar a la gente, escuchar cuando me voy en tren. Nunca le pongo música cuando me voy haciendo trayectos, ¿sabes? Me gusta escuchar a la gente hablando de la realidad. A veces es cliché, pero la vida es así, ¿cómo se dice? La bubble, la burbuja del diseño no es la dueña de la verdad. Además, yo creo que tenemos los umbelicos muy grandes. ¿Qué quiere decir? Que es muy centrado en nosotros, que por veces el diseñador o los, también se pasa en arquitectura. Nosotros pensamos que sabemos lo que es mejor para la vida de los otros. Porque, claro, estamos acostumbrados por veces, pero yo creo que somos buenos traductoras de las necesidades. Pero tenemos que tener humildad para escuchar a los otros, porque hacemos proyectos para nosotros. Esta entrevista es parte de las listas Diseño Sostenible, Diseño y Adultos Mayores, Diseño Inclusivo y Educación en Diseño. La lista sobre diseño y adultos mayores no la tenía armada, pero me pareció que era clave. Ahí puse algunas de las entrevistas que pude encontrar sobre el tema. Y si alguien quiere mirarla y recordarme si me falta alguna, sería genial. Luicha habla de gestionar las expectativas. Para mí, eso es un temón. A veces, quiero que las cosas salgan de una manera, pero cada uno en el equipo tiene otras expectativas. Y gestionar las expectativas es también escuchar al equipo para entender las expectativas de las otras. A veces hay fricción en las maneras de hacer, pero también puede haber fricción en las expectativas. Cuando los recursos son limitados, a qué uno le pone el cuidado y el esfuerzo es clave. ¿Y qué es lo que una promete? Porque eso genera expectativas. A veces me cuesta describir lo que voy a hacer y temo generar falsas expectativas, hacer descripciones demasiado prometedoras, grandilocuentes. A mucho de lo que hago, le agrego, por ejemplo, la expresión en finés, la versión de risa. Sería como el borrador. Para no crear falsas expectativas. ¿Les pasa a ustedes? Sigamos ahora escuchando a Luicha, que tiene mucho para contarnos. ¿Y cómo lo reciben? ¿Tus alumnes en general están contentos y dicen, uh, qué interesante? ¿O es, ay no, por favor, zapatos? Arianna, ¿cómo lo sé? Para una... ¿Cómo lo voy a saber? ¿Ah, no lo sabes? No sé. ¿No te cuentan después de terminar el curso? Que al principio no les interesó y después se emocionaron. Este proyecto de zapatos ha involucrado muchos alumnos participando. Por eso te digo, yo acepto todas las visiones del diseño. Claro que cuando estoy en clase, es Ligia, es Ligia que está hablando. Es la persona, la diseñadora. Es imposible separar las cosas. Pero tengo mucho respeto por el camino que cada alumno quiera hacer. Intento, dentro de, sabes, del diseño consciente, ya que lo hablo, hacer la conciencia de los valores. Por ejemplo, cuando hablamos del ciclo de producto, cómo vamos a hacerlo, qué va a hacerlo. Es un hilo conductor de pensamiento. Hago esas preguntas a mis alumnos independiente, lo que quieren hacer en su vida. Puede ser, ahora mismo terminamos un proyecto de una máquina de lavar los platos, pero es portátil. La vajilla, sí. Sí, pero es portátil. Un trabajo muy industrial. Me quedé bien haciéndolo. Es otra visión. Tengo que prepararlos. Pero, claro, vamos a pensar en cosas más conscientes, en sustentabilidad. Y, en este semestre, con una parte de ese grupo, estoy trabajando en biomateriales. Estamos haciendo experiencias más químicas, más experimentales, más conceptuales, porque no estamos conectados con una empresa, por ejemplo, como estábamos en el primer semestre. Yo creo que si tienes un grupo de 20 alumnos para trabajar, no puedes formar mini-leaders, ¿sabes? Claro, bueno, pero si vos elegís un tema para toda la clase, para que trabajen con zapatos para un grupo específico que tienen necesidades especiales, es muy distinto de decirles, bueno, diseñen el tenis que les dé la gana. Sí, claro. Pero yo sentí por parte de la clase mucha motivación de trabajar también cerca de las personas para la docencia cerebral. Me parece que les gustan. Por ejemplo, ya trabajé con los alumnos también con personas con demencia. Es un mundo nuevo. ¿Y ahí terminaron diseñando algo para las personas con demencia? Sí, proyectos de estímulo sensorial o identificación, por ejemplo, orientación espacial, o sobre todo proyectos, por ejemplo, de recuerdos, trabajar mucho la cuestión de, ¿sabes? Una de las cosas que yo aprendí mucho trabajando con los mayores, especialmente con la demencia, eso lo de mucho a una psicóloga que es una amiga, Ana Costa, que me hice ver un montón de oportunidades. ¿Sabes cómo se llama el canibet suizo? Ah, el cuchillo ese que tiene todos los, la navaja con muchas cositas. Sí, por ejemplo, tu teléfono es eso. Tú quieres sacar fotos, tú quieres llamar, tú quieres... Cuando piensas en productos para la demencia, tienes que pensar en una función, ¿sabes? No muchas. Tienes que ser muy directo, muy concreto. No vas a mezclar a subjects, ¿sabes? Sí, que no quieres un cuchillo así con muchas funciones, una navaja multiuso. Sí, porque no es funcional para ellos. Es una desconstrucción total lo que estamos... Haciendo como diseñadores de la vida, que ok, le voy a hacer una pieza que es una silla, pero también es una mesa y también da para, ¿sabes? Queremos que todo sea multifuncional. Claro que eso empieza y es muy bueno en la falta de espacio, en las habitaciones. Ok, no es una crítica. Pero cuando trabajamos con públicos como ese, estás concentrada en una función que sea muy buena y muy concreta. Como una función a la vez, como hay que hacer cosas más simples. Eso también es interesante como ejercicio, ¿no? Una cosa. Sí, una cosa a la vez. Es eso. Bueno, ¿a vos no te parece que es una manera como de explorar la creatividad? Eso de trabajar para gente que tiene necesidades tan diferentes a las de uno? Como abrir el espectro de las posibilidades y abrir ese espacio del diseño. Sí, yo creo que en mi caso, por ejemplo, como profesora también es una oportunidad. No sé si es eso que me estás preguntando, pero yo veo que es una oportunidad de mostrar a mis alumnos que hay otros espacios dentro del diseño para trabajar. Hay otras oportunidades como los servicios, como, ¿sabes? Entonces, estrategia, ¿cómo vas a ser parte de este proyecto que estoy haciendo para los mayores y para las demencias? Estrategia. Y, ¿sabes? Los sitios que estamos tratando, se viven ahí 99 personas. Vamos a hacer todos los cambios en los espacios con las personas viviendo ahí. Entonces, tenemos que cambiarlas. Cambiarlas sin molestar es un ejercicio y nos quedamos mucho tiempo, meses, dialogando con la gente que trabaja ahí, con los especialistas, los psicólogos, yo como proyectista, los arquitectos de la institución, el asistente social y toda la gente discutiendo cómo es mejor y cómo molesta menos hacerlo. Y también cómo va a molestar menos las familias, las personas, cómo va, ¿sabes? Y ese trabajo requiere un montón de tiempo. No es un trabajo fast project. No es rápido. Me gusta la idea de cómo diseñar para no molestar. Sí, porque al final, ¿sabes? La gente no sabe qué vas a hacer muy bien, ¿sabes? Tú tienes un proyecto, tú tienes los renders, tú tienes, ¿sabes? Yo consulté las colores, hice workshops de colores, me quedé escuchando a la gente, entrevisté a sus familias, estaban… Cuál sería importante, cómo involucrar las familias, crear un servicio educativo dentro de este espacio. Cómo podemos hacer cambios, generar cambios entre la comunidad externa. Por ejemplo, como tienen un espacio verde muy grande cerca y dentro de la residencia, si podemos cambiar, por ejemplo, la comunidad y asociaciones locales pueden usar ese espacio para fiestas. En troca, tenemos alumnos de la escuela de música practicando piano dentro de la institución. Está buenísimo, claro. Es cambio, es win-win, ¿sabes? Gano-gano. Implica cercarles de la comunidad, implica tiempo. Tiempo para… Yo uso una expresión que no sé cómo resulta en español, pero es tiempo para se enamorar, ¿sabes? Que es un tiempo de conquista que tienes que te aproximar de la gente, ganar su confianza para que participen de forma voluntaria, ¿no? Porque tienen que hacerlo. No creo que resulta bien en ningún proyecto las personas, la participación, que no sea voluntaria y con la idea de que van a ganar algo. Tienen que ganar algo. Puede ser de varios tipos. No estoy hablando de plata. Estoy hablando de ganos emocionales, ganos de cualidad de vida, ganos… Porque estoy haciendo un estudio. Durante muchos años hice un montón de trabajos que mi gano era sobre todo emocional y experimental. Y me sentía feliz con eso. Y decime, ¿qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué cosas quieres compartir que estés mirando, leyendo bien? Bien, como la pandemia estoy experimentando… Empecé a hacer cerámica nuevamente, a hacer un poco de trabajo de introspección. Pero eso es más, ¿sabes? Como un tiempo para mi umbilico, lo que estaba haciendo. Porque parte de mi tiempo no es sobre mí, lo que quiero, sobre lo que quiero. Así como la cerámica es una cosa más autoral, si podemos decir así, me da ganas. Y también la experiencia de… Pero, ¿sabes? Empecé en un taller, en una oficina, haciendo clases, una residencia artística ahí. Y claro, me estoy ahí desde octubre y ya lo quiero hacer una publicación con la gente que está haciendo cosas ahí. Que les motiva, ¿sabes? Mi motivación, claro que es de, claro, introspección, pero soy diseñadora. Pero hay un montón de gente que va ahí solo para representar una cosa de emociones. Hacer algo para otra persona. Una chica que hizo una pieza para su novio y se quedó ahí horas haciendo una cosa que, desde mi punto de vista, ¿sabes? Como diseñadora no entiendo. Pero emocionalmente es muy válido, ¿sabes? Es la dedicación del tiempo al otro. No importa lo que va a resultar. Es un valor emocional. Me interesa mucho eso. El valor de la memoria, lo que te causa, lo que quieres permanecer contigo por mucho tiempo, ¿sabes? Y me interesa, ya hablé con Nuno, se me deja hacer un estudio y estoy hablando con las personas que están ahí, ¿sabes? ¿Cómo voy a documentar sus representaciones tridimensionales en la cerámica? Porque es un trabajo, ¿sabes? Muy orgánico. O sea, vos querés documentar sus motivaciones a través de piezas de cerámica. Sí, ¿por qué se fueran ahí? ¿Cuáles son sus motivaciones? Y sobre todo porque se quedan haciendo ahí. Porque hay un lugar también para partillar, es partillar, sharing. Para compartir. Para compartir, sí. Tú puedes compartir. Al final vas sabiendo un poco la vida de los otros, apreciar a los otros, cómo están haciendo. Yo hago algunas piezas en mi casa, pero es muy importante ir ahí. Me interesa la gente. Esa es mi inspiración, siempre. La gente en el contexto, dentro del contexto. Porque te decía antes, proyectar una residencia senior para personas que viven en Finlandia, la cuestión de la luz, de los materiales, sus referencias históricas, la música, ¿sabes? Es muy distinta de estar aquí en Porto. Yo hice trabajos con alumnos en Colombia, por ejemplo. Esas referencias son distintas y a mí me encanta acercarme de la gente y perceber sus motivaciones, sus pasiones. Y como facilitadora de un proceso, poder ayudarlas a transcriar o, ¿sabes? Traducir sus expectativas. Y decime, si queremos leer sobre estas cosas, ¿qué nos recomiendas? Yo seleccioné, lo sabía que ibas a preguntar eso, seleccioné un par de cosas. No porque son las referencias, porque yo creo que en el mundo de diseño tenemos algunas que son las grandes referencias. Pero lo que están ahora en mí, los libros que están cerca. Uno es el libro de mi querido Wivon Sierve, que es una edición de Lara Penin, The Sobedience of Design, que es un libro nuevo. Está hecho, bien, todos sabemos que Wivon Sierve ha escrito un montón de textos en portugués, de Brasil, español. Pero este libro está todo en inglés, entonces creo que es una buena oportunidad de difusión de sus textos. Y como tienen textos de años muy distintos, de con décadas, ¿sabes? 91, 66, a 97. Sí, como vas viendo, como la evolución de su pensamiento. Lo veo como una gran, ¿sabes? Aquí en 2019, yo conocí a Wiv hace un par de años. Me encanta su pensamiento, creo que es muy joven. Otro que tienen aquí, que es la de otra persona que me gusta mucho, que es Elizabeth Sanders, que es The Convivial Toolbox, Generative Research for the Front End of Design, que es un buen libro sobre las prácticas co-creativas. Tiene muchos métodos, ¿no? Y como métodos en contexto. Sí, métodos en contexto y que puedes siempre, lo ves siempre como una oportunidad para adaptarlos a tu contexto, ¿sabes? Sobre todo, yo estuve con la suerte de estar con Elizabeth Sanders en dos momentos. Uno contigo, creo, y otro antes. Entonces, me parece que es una persona, como todas las personas inteligentes que hablo, muy receptiva a aprender con los otros, a mirar los trabajos de los otros, a dar su tiempo a los otros. Es muy generosa. Así como Wiv, me encanta que pueda compartir sus textos conmigo por ejemplo y preguntar qué pienso. Bueno, yo traté de entrevistarlo varias veces y todavía no lo logré, ¿eh? Ah, que voy a tratar de eso. Ah, encantada. Y perfecto. Otro libro. ¿Otro más tenés? Design as Politics, de Tony Frye. Otro que estoy leyendo, que es una gran amiga, Fita, que la de mi aniversario, que me dice que estoy pensando y me gusta, está en portugués, pero creo que... Humanidad, una historia de esperanza, que es lo mismo actor de Utopía para realistas. Es una esperanza, que de Hutscher Bregman, creo que es así que se dice, así como tengo el libro de Antonio Damasio, de cientista portugués, sobre, que habla mucho sobre la conciencia y la memoria, que este proyecto es la extraña orden de las cosas. Ok, ya está. No me da más, no es suficiente. Me pediste, me pediste, me pediste. Sí, sí, sí. Y decime, para terminar, hablemos un poquito del futuro, pero ya tenemos que estar redondeando esta entrevista. ¿Qué te imaginas haciendo en el futuro? Bien, en el futuro yo solo quería tener más tiempo para poder compartir de forma escrita, porque yo en los últimos años no he tenido mucho tiempo para escribir sobre los proyectos, sobre cómo todo se ha pasado. Es una promesa que hice el año pasado, que me voy a poner a escribir mucho más sobre estas experiencias de los últimos años, cómo la gente se involucró, así como una reseña, ¿sabes? Creo que es necesario hacer esa reflexión para proyectar el futuro. Pero el futuro está siempre dependiente, como te dije, de la gente y del contexto donde me veo hacer. No quiero cambiar mucho el impacto, ¿sabes? Otra de las cosas que me preguntan es el impacto. No estoy muy importada de impactar y hacer proyectos megalómenos, ¿sabes? Para millones de personas que van a cambiar, ¿sabes? Me gusta hacer cosas cuando, por ejemplo, para mí es muy grande, muy grande hacer para esas personas, 99 personas, y para sus familias y para las personas que trabajan ahí, que son también tan importantes como los mayores. Y para mí este es un universo que para mucha gente puede ser pequeño. Para mí se queda genial, ¿sabes? Mis ambiciones es seguir el hilo que me deje confortable con la ética o lo que estoy haciendo, es mi forma de hacerlo correctamente, ¿sabes? Por eso no sé mucho bien lo que quiero hacer, pero proyectar el futuro es un tema muy actual, ¿sabes? No sé si quiero... Nosotros no empezábamos a estar a vivir este momento hace cinco años. Nos quedamos todos cerrados en casa. Mi ambición es hacerlo lo mejor de mí. Perfecto. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Tengo mucha presa por tu trabajo, lo que escuché, y voy a buscar más. Tengo mucha presa por tu trabajo, lo que escuché, y voy a buscar más. En un proceso de codiseño este tiempo es fundamental. Si no hay confianza, es difícil hacer una tormenta de ideas o pedir críticas. Y para ganarse la confianza, no hay nada mejor que pasar tiempo juntas. Pero también poner atención al lugar donde nos encontramos. Si es un lugar familiar para los demás, la situación es siempre más relajada. Si compartimos comida y la cocinamos juntas antes del evento, también. Si nos prone en una situación más normal, donde no hay roles tan claros entre diseñadores, investigadores y otros. Tengo la idea que un episodio anterior ya hablamos de la relación entre la confianza y el tiempo, pero no me acuerdo en cuál. Quizás ya hablamos de tantas cosas que ahora solo me repito. Pero siempre se aprende al repetir. Mi abuela, que me enseñaba inglés, me hacía repetir un montón y seguramente algo de todo eso entraba en mi cerebro. De todas maneras, sería tener expectativas demasiado altas el creerme que puedo decir algo nuevo dos veces por semana. Y a veces no es cuestión de decir algo nuevo, sino de dar un buen ejemplo que describa eso mismo. Y el ejemplo nos toca más, nos llega más. Y así quizás tenemos más en cuenta la cuestión del tiempo y la confianza en el próximo proyecto. Como siempre, la Musical Podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter. O visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!